Una nueva marcha protagonizaron este miércoles más de un centenar de profesores y profesoras en paro, quienes se congregaron primero en el frontis de la Ceremia de Educación y luego en la Intendencia, para recordarle a las autoridades que el movimiento continúa, ya que así lo decidió más del 75% de los educadores a nivel nacional. El presidente regional del Magisterio, Mario Sandoval, indicó que en una asamblea realizada a principios de esta semana, se determinó, por consistente mayoría, continuar con este paro que ya lleva un mes con los profesores en la calle, exigiendo que el gobierno atienda sus demandas. Usted muy bien lo ha dicho, es así, fue un 75% promedio en cada región de rechazo, a la respuesta, digamos, que enchecó la ministra, porque ahí resumiendo prácticamente es lo mismo que ha venido entregando en los últimos tiempos, no hay absolutamente nada, porque los puntos más emblemáticos que ahora tenemos, por ejemplo, como es el caso de las educadoras de párvulo y educación diferencial, eso mantienen de que no se va a reconocer esa mención. Y la verdad, las cosas que nosotros apelamos a la discriminación que se hace de género, ¿por qué? Si las parvular y la educación, las educadoras de diferencial, son prácticamente el 90% son mujeres, son mujeres. Entonces, ahí apelamos a ese asunto, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? No lo encontramos. Ahora esa cantidad de millones de pesos que se hablan, nosotros pensamos que eso está muy equivocado, porque en las escuelas por lo menos hay dos, tres parvularias, más no hay, lo mismo pasa con las educadoras de párvulo, entonces el mínimo de los profesionales que hoy día no se las reconoce la mención. El dirigente gremial aprovechó nuestra cobertura para reiterar sus críticas al Ceremi de Educación, Sergio Becerra Mera, que nuevamente pretende responsabilizar a los profesores y profesoras de este paro, sin reconocer la responsabilidad del gobierno y de la ministra Cubillos. Creo que esas palabras no debían las dicho, porque la metamorfosis del Ceremi es realmente impresionante, si cuatro años atrás él estuvo acá, justamente en paro, donde la escuela F-19, donde él era inspector general, no estaba trabajando y también él abandonó esos niños. Entonces no entendíamos por qué esta vuelta carnera ahora, porque el Ceremi está diciendo esas cosas, pero él tiene tejado de vidrio, se tiene que recordar cuando él estuvo marchando, si hay fotos, hay evidencias, cuando estuvo hasta en la NEFA ahí peleando. Y por otra parte, días atrás estuvimos con el gobernador, y él entendía plenamente que nuestras peticiones eran de derecho y había que hacerlo. Entonces le dijimos, bueno, Ceremi, ¿te voy a hablar con la ministra? Sí, voy a hablar. Bueno, usted sea nuestro punto de lanza y dígale, aclarifíquenle, porque a lo mejor no tienen conocimiento a la ministra de qué se trata, a las dudas históricas, que no estamos pidiendo a los profesores que se los pague, sino que pensen. Pero vino con otra instrucción y sigue insistiendo en eso, así que no sea una crítica profunda, porque es un colega que estuvo en la calle y ahora porque está con un cargo ministerial que tiene fecha de vencimiento, nos da la espalda. Durante la tarde de este miércoles, los educadores y educadoras realizaron una velatón en la Plaza de Armas de Coyhaique, recordando a sus colegas fallecidos, y reiteraron que seguirán unidos y absolutamente comprometidos con esta lucha gremial.